que están alzando su voz y que no me han dejado solo ante esta situación que ha estado denunciando y hablando desde un principio en contra de ese paquetazo de ese hoyo fiscal de esa reforma constitucional y de esa reforma o el hoyo fiscal usted quiera llamarlo me sentía solo de que estaba luchando con un monstruo estaba luchando contra King Kong pero luego veo ahora que están apareciendo hombres y mujeres con mucho valor hombres y mujeres defendiendo este pueblo dominicano me siento con más fuerza nunca perdí la fe de que alguien tenía que sumarse a mis comentarios que hacíamos a través de este programa con nombre y apellido y a través transmitiéndolo por las redes sociales y yo creo que ya el presidente de la república como decía anoche tiene obligatoriamente que desistir de introducir este monstruo esta serpiente venenosa el paquetazo el hoyo de la reforma fiscal porque el presidente tienen que entender que el pueblo no está de acuerdo de que el pueblo va a sufrir en carnes propia lo que es esta reforma fiscal y que el presidente va a jugar con el estómago de un ser humano va a jugar con los alimentos de estos niños recién nacidos vas a jugar con la salud de aquellos enfermos por tanto repito el presidente tiene que abandonar esa idea de lo que se llama reforma fiscal porque eso no es posible esto no es posible para este pueblo introducirle ese paquetazo donde va en contra de la clase desposeída y se puede decir ahí solamente vamos a estar jodidos los pobres y con el estómago presidente de un ser humano no se juega no se juega señor presidente y ojalá que usted coja un momento de su tiempo y piense fríamente calcule fríamente y piense de la siguiente manera el pueblo confió en que iba a haber un cambio en la república dominicana y el cambio tengo que hacerlo yo como presidente de la república el pueblo no merece esta reforma fiscal porque el pueblo confió en mi persona y yo no voy a traicionar un pueblo usted debe pensar así presidente Luis Abinader si usted somete esa reforma fiscal mire el pueblo jamás oigan bien jamás presidente se lo va a perdonar ni mucho menos se lo va a perdonar al partido del PRM ese partido y usted señor presidente van a ir a una tumba vivo muerto porque lo van a sepultar muerto porque este pueblo aprendió ya este pueblo sabe lo que le conviene y no le conviene señor presidente y por eso no me canso de decirle señor presidente de que decida de esta reforma fiscal porque esto lo va a conllevar a usted a una condena de un pueblo hambriento y de un pueblo sufrido por culpa de usted si usted introduce esta reforma fiscal veamos lo que pasó en el congreso de esta mujer de esta mujer que tiene dos ovarios no son dos cuatro ovarios en esta mujer escuchemos las palabras de esta mujer dominicana que forma parte de este pueblo y que está defendiendo este pueblo dominicano para que esa maldita reforma fiscal no llegue al congreso nacional veamos ejecutivo ni del poder judicial ni de la policía ni del ejército ni de nadie lo que ustedes digan aquí es lo que se deben hacer yo no sé por qué ustedes no tienen conciencia de clase ustedes no tienen conciencia de clase ni de quien ustedes son ustedes son el poder número uno de la república dominicana ustedes son los únicos que tienen potestad para sentar el presidente de la república aquí para sentar todos los ministros aquí y en ese orden de idea le quiero decir lo siguiente primero voy a hacer las conclusiones voy a hacer las conclusiones ustedes tienen que trabajar con nosotros con el pueblo porque nosotros votamos por ustedes yo les voy a decir una cosa a mí me tuvo un infarto defendiéndolo a ustedes el 19 de mayo porque era un calor horripilante que hacía donde yo estaba me dio un subión de presión y yo comencé a votar sangre lo que no han hecho ustedes por la república dominicana entonces les digo primero se fue el pacto fiscal este esto no sirve esto es violatorio a la constitución violatorio al artículo 34 al 31 al 39 al 1 al 2 al 51 al 251 al 59 enciendo artículos no encuentro más porque les voy a decir la verdad nada más las repasé por encima pero si me pongo dos días a hacer esta cuestión viola la constitución entera y viola la violación también porque tal la violación la está violando y les voy a decir una cosa ni Hitler se atervió a tanto a Binader ni Hitler se atervió a tanto encima de violación de toda la constitución usted está cometiendo un genocidio porque se está jugando con el estómago de nosotros un cuerpo humano para tener las calorías que necesita a diario necesita ingerir proteínas vegetales carbohidratos vitaminas frutas vegetales usted es capaz asesino asesino de cobrarme a mí por vivir de cobrarme a mí por comer de comer a mí por beber agua de cobrarme a mí por ir al baño yo no sé como ustedes diputados ustedes no dependen de presidentes ni que pertenecan a un partido ustedes pertenecen al pueblo repóndanos a nosotros ustedes no saben que si ustedes no responden a nosotros ustedes son los futuros presidentes y los futuros ministros que nosotros vamos a sacar porque es que ustedes están en contra del pueblo esto ustedes lo tienen que partir esto aquí están todos los sectores representados los he visto desfilar desde que llegué aquí ustedes saben por qué han desfilado todos los sectores aquí porque esto se hizo sin consenso esto es un enlatado un enlatado que hicieron los organismos internacionales de los cuales ustedes son culpables por estar de manera irresponsable un préstamo un préstamo un préstamo miren aquí se han hecho aquí se han hecho 15 reformas en menos de 40 años y le voy a recordar una la primera 1984 yo estaba cogiendo un examen de violencia en la universidad y todo el mundo lo único que me decía yo de 16 años que estaba en la universidad así fue que comenzó en el 65 miren los dominicanos da brega para ponernos de acuerdo pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo son feroces el pueblo está así el pueblo está así nos repitan a los 40 años 1984 que estamos contando los muertos todavía esto es una irresponsabilidad macroscópica en mayúscula universal yo no me encuentro ni cómo decirlo esta reforma constitucional es la irresponsabilidad más grande que hayan podido hacer gobernantes a cualquier nación ustedes se pusieron cuatro años y préstamo y préstamo para una bendita vacuna que se compraron que sobraron como 11 millones de vacunas que ni se llegaron a comprar y estamos y préstamo tras préstamo y préstamo tras préstamo cuando se hacen reformas fiscales para nosotros tapar el déficit fiscal significa mala administración es decir que nosotros tenemos 40 años de mala administración gubernamental llegó el tiempo de que se hagan auditorías a todos los préstamos que se han tomado que se haga auditoría a todo el gasto corriente del gobierno que se le haga auditoría a los barrilitos y a los cofrecitos de ustedes que se le haga auditoría a todas las exoneraciones que se han dado a ustedes que yo no sé porque ustedes tienen dos exoneraciones por pedido cuando un carro dura 10 años y no sé por qué se les da a ustedes exoneraciones de vehículos de más de 25 mil dólares no sé por qué se les desoneración a ustedes de 30 mil y 4 mil dólares y les voy a decir otra cosa para la calle vamos si esto no se resuelve aquí nadie ha tenido el valor de decir que es lo que está pasando y les voy a decir otra cosa el pueblo dominicano no se le ha pavimentado una calle que no ha sido con sangre vamos a seguir derrozando la sangre porque no voy a comer ese genocidio que se quiere tú sabes lo que es jugar con el estómago de la gente y jugar con el sistema productivo ustedes no saben lo grande que levantó una empresa yo soy asesora de empresa dentro de mi otras cosas y yo he pasado por todo lo que esta gente diciendo mire yo fui madre soltera con pluriempleo ahora estoy envejeciente vivo de una pensión tengo una casa que me va a subir de repente me va a subir 3 millones de valor para yo pagar el impuesto y todavía la estoy pagando un banco déjense de estar provocando al pueblo déjense de estar para que no le salga el diablo porque le va a salir el demonio muchas gracias ahí está la misma posición que he tenido durante estos últimos días con la reforma fiscal no se jueguen con el pueblo lo he dicho en varias ocasiones lo he reiterado y siempre hacía hincapié en el gobierno de Jorge Blanco un 24 de abril donde no se sabe cuántos muertos o cuántos dominicanos murieron defendiendo esta patria defendiendo algo algo que el presidente en ese entonces Jorge Blanco quiso abusar con este pueblo y le salió el mismo diablo a pesar de que murieron muchos defendiéndolo pero no importa morir defendiendo a un pueblo y estoy totalmente de acuerdo con las palabras de esa mujer coño que se puso como decirle lo voy a dejar atay pero por fin por fin que encontré compañeros y compañeras ya sé que no estoy solo no estoy luchando solo a pesar de que la gran mayoría del pueblo están de acuerdo con mis comentarios que he hecho en este programa con nombre y apellido porque aquí en Santiago principalmente donde quiera que me muevo es el pueblo felicitándome porque dicen solamente el periodista Orlando Reyes se ha atrevido a enfrentar al gobierno del PRM y al presidente Luis Abinader en torno a la reforma fiscal entonces yo creo y repito de nuevo que el presidente Luis Abinader que se olvide de esa reforma fiscal porque el pueblo no va a aguantar más abuso no le va a dejar un camino a este pueblo que no va a ser favorable para estos cuatro años de su gobierno no se jueguen con candela dejen las avispas tranquilas no jodan tanto a este pueblo porque este pueblo es peligroso este pueblo es peligroso vamos a escuchar otro joven valioso que que también mantiene mantiene la misma posición de este servidor de este defensor del pueblo como lo es Orlando Reyes vamos a escuchar también otro que se puso los cocos y le dice al presidente muchas cosas para que no sigan jugando con el estómago y con el pueblo dominicano yo quiero decir algo y es lo siguiente el problema de esto es que el sacrificio no lo quieren hacer los políticos ellos quieren que nosotros o ustedes le ha tocado una bola de fuego porque ustedes no se van el 28 el presidente sí entonces tienen que pensar lo que van a hacer porque ustedes que van a cargar con este muerto arriba entonces en el el sacrificio señores tú no puedes decirme a mí que tú pagando 11 mil millones de pesos de publicidad me va a subir la carne que tú a los partidos políticos a ustedes le han pagado 18 mil millones de pesos el estado con mi cuarto yo llegué aquí tengo pilas de sed pero yo no tengo agua ellos tienen agua yo no tengo galletitas ni tengo nada yo estoy añugado ahí atrás para venir a expresar aquí lo que estoy sufriendo verdad y lo que el pueblo está sufriendo pero yo tengo que tengo una lista que ni sé cuándo voy entonces no puede ser que lo tengo aquí apuntado que en el 23 dice que en el barrilito se fueron 368 millones entonces yo tengo que pagar un IPI de una propiedad que ya vale 5 hasta una letrina porque aquí una letrina vale 5 millones de pesos en este país no puede ser que aquí no hay tope de salario la ley dice que nadie gana más que el presidente y hay funcionarios aquí que ganan más de un millón de pesos entonces ¿por qué los platos rotos los tenemos que cargar a nosotros? ¿por qué el sacrificio tiene que ser de nosotros? por ejemplo a nosotros no van a subir que aquí no se va a poder hacer lo creo de pica pica no se va a poder hacer lo creo de salami el plato nacional va a pasar a ser arroz con huevo porque entonces la carne va a tamacar o quizás arroz vacío porque el huevo va a subir también porque van a comprar más huevo pero si ustedes se preguntan ¿qué se come aquí? o sea si yo le pregunto a ustedes en los menús de la Cámara de Diputados ¿qué comen ustedes? los ángulos los siloines los visteos acá ¿me entiendes? no es lo mismo entonces lo que le incomoda a la gente es que nosotros tenemos que chuparnos el trago amargo para venir aquí a hablar con una gente que está en una posición de administradores de nuestros recursos pero lo administran y no van a la escuela pública que va la gente que se la está llevando el diablo no van al hospital de público que va la gente que se la está llevando el diablo no tienen el mismo régimen de pensión que tiene el ciudadano común porque tú repites aquí y te fuiste con la pacocha y ya no te tiene que preocupar más nunca entonces nosotros lo que vemos es que no hay ningún tipo de empatía ni de solidaridad con el pueblo yo lo que le puedo decir yo no soy Notre Dame pero entiendo que si esto pasa así va a haber problema en la calle porque cuando la gente vea que hay problema para comer, para sobrevivir, para vivir se van a desgraciar políticamente ese mío se lo ha sido muchas gracias saludos a todos Ricardo Ripor vamos a seguir escuchando los impuestos de la reforma no sobre el gremio al que nosotros pertenecemos que es el consejo del conglomerado de las plataformas digitales no yo voy a hablar como dominicano y se los digo porque si algo ha salido a relucir en estos últimos cuatro o cinco días es que realmente no se consensuó la reforma fiscal aquí todo el mundo nadie ha hablado de que no quieren pagar yo veo a mucha gente que no que impuestos que nadie quiere que son impuestos yo quiero pagar impuestos de hecho yo no estoy abogando por el medio de nosotros sino por los dominicanos yo iba a hablar de cómo va a ser que graben una caja de muertos para que no dejen ni llorar al muerto tranquilo a gente debiendo la caja de muertos entiendo yo iba a hablar sobre el IPI y le iba a preguntar ¿verdad? a la DGI que ella va a hacer en año y medio con el 70% de la casa ahí porque la gente no se lo va a poder pagar yo iba a hablar de esas cosas de aumentar la lista de los productos exentos de la canasta básica de los alimentos y un sinnúmero de cosas como por ejemplo en vez de grabar el agua señor el agua debe ver grabarla vamos a grabar los plásticos de un solo uso y el fondo que tanto daño le hacen al medio ambiente y al final se recaudaría lo mismo pero no yo no me voy a prestar a esa vagabundería ustedes saben por qué porque este no es el espacio ustedes no nos representan a nosotros ustedes representan sus intereses representan las líneas partidarias y viven en una burbuja económica que a ustedes no les importa disculpenme señores por eso es lo que yo siento y tengo que sacármelo del pecho por otro lado aquí mi conciencia no me permitiría validar este espacio para que luego en la prensa digan que esta reforma se consensuó cuando nos dieron 3 y 5 minutos a productos que impactan la economía nacional iba a hablar de experiencias pasadas en gremios importantes que aportan al fisco como por ejemplo que aumentaron la tasa fiscal la venta de ese producto se cayeron y ese aumento representó menos dinero que lo que aportaba el fisco antes de ese aumento esto que se está haciendo aquí es una locura porque el propio ministerio de hacienda en la persona de su ministro Jorge Vicente dijo que esto era un error garrafal y para ponerle el cherry al bicochito arriba ahí sentado viendo en la primera vista pública que estoy aquí desde que se inició veo que le dan una excepción a la iglesia cristiana en una reunión particular entonces para que esta vista pública o sea yo soy mojiganga este espacio no se puede validar esta reforma ahí está el pueblo está rechazando esta reforma fiscal y el presidente está puesto por el pueblo ahí Luis Sabina es presidente por el pueblo para que estén claros y esos diputados están ahí por el pueblo ya lo saben esa es la situación y vamos a continuar y vamos a seguir defendiendo a este pueblo dominicano ya lo saben gracias